Para los Pisces, tu vida profesional se marca maravillosa. Recuerda que la luna es muy importante porque son las emociones, pero cuando la luna está llena, pues mueve las mareas. Y tú eres Pisces, pececito. La luna llena va a ayudarte mucho con la percepción y con la intuición a que te sientas muy pleno, muy contento, muy realizado. A ti la luna llena, bueno, te llena de una alegría y muchísima felicidad. Para todos aquellos Pisces que no tengan una relación estable en estos momentos, pues el amor les está tocando a la puerta. Y bastante. Venus, Centauro, les está ayudando, pero de maravilla. Y Marte te va a dar la fuerza y el poderío para salirte de círculos de confort, quitarte las penas y el qué dirán y decir, ¿y por qué no? 6, 7 y 8, si vas a hacer alguna cuestión de que quieres pedir un préstamo, te va a dar muy buenos resultados.